Si te dieran a elegir entre un reloj inteligente que aguanta una barbaridad la batería como es el Amazfit Balance y un diseño muy bonito o el OnePlus Watch 2 con características parecidas pero diferentes ¿Con cuál te quedarías? Pues quédate que te voy a solucionar esas posibles dudas y yo tengo un claro ganador entre estos dos nuevos relojes inteligentes Si lo quieres conocer, mi opinión, quédate, que comenzamos En primer lugar decirte que ya estos dos relojes inteligentes no los llevo porque estoy usando otro durante varios días, no acabo la batería del Xiaomi Watch S3 que viene oferta por 93€ y también otro que me gusta y es el que he venido usando fue a personal hasta que llegó el OnePlus Watch 2 y también el Amazfit Balance que tuve que probar, era el Samsung Galaxy Watch 6 Classic que me encanta en lo personal, un reloj inteligente muy completo y que me aguanta pues 3, 4, 5 días, depende de cómo lo ponga con el modo avión, el wifi puesto, el bluetooth y bueno, ya sabéis la configuración que es la review por aquí en el canal Ahí tenemos los dos, en la parte izquierda tenemos el Balance de Amazfit que es muy fino, aquí podéis ver, no sé si habréis visto ya la review también la tendréis por aquí arriba en el canal, aquí en la parte trasera con los sensores de ritmo cardíaco, también los pines para cargar la batería el botón que es una corona también giratoria, cosa importante a diferencia del OnePlus pues esta corona está pero no hace ninguna función, no puede ser ni para arriba ni para abajo también tiene la pantalla táctil que funciona realmente bien el botón configurable por ejemplo para acceder directamente a los deportes más de 150 deportes diferentes, incluso te cuenta pues lo que son los sets en cuanto haces deporte, en el gimnasio, la verdad que está muy bien, muy completo y también tenemos en la otra parte lo que es el altavoz para poder responder llamadas en este punto la verdad que funciona bien el tema de llamadas, se oye bastante claro, nítido siempre y cuando por supuesto tengas enlazado con tu móvil el diseño de OnePlus Watch 2 que es este, viene en color negro, también en verde yo elegí este que es el más elegante, este lo pillé yo, me costó ahora, bueno, luego diré los precios con botón superior como dije antes que es una corona pero no gira aquí le he puesto el pin porque también puedo realizar pagos con él en los dos móviles pero como veis al girarlo pues no se desplaza, cosa que podría estar bien pero tenemos Wear OS y como veis la fluidez de la pantalla también va realmente bien además tenemos aquí el botón también configurable para el tema de los deportes con más de 100 deportes diferentes y lo que me gusta en este caso que en el tenis por ejemplo o en el pádel te cuenta lo que son pues muchas cosas que te enseño mira por ejemplo aquí en entrenamiento, en el registro tengo por aquí alguno de tenis efectivamente donde te dice pues el todo, la actividad, la distancia, el tiempo, las calorías los tiros, los saques, los reveses, los derechazos y te lo cuenta todo la verdad es que es una cosa que me gusta y que yo especialmente pues no he visto hasta la fecha en ningún reloj inteligente incluso hasta la velocidad del swim este detalle me parece un puntazo por parte de OnePlus por cierto a nivel estético el Xiaomi Watch S3 pues quizás es algo más tosco es algo menos premium que los otros dos y un poquito más vasto pero bueno este veremos más la review más adelante en el canal el que si me parece muy premium también es el 6 Classic aunque creo que es el más caro de los tres pero bueno tenéis también como digo la review en el canal el Amazfit Balance tiene un peso de 50 gramos, 52 gramos con la correa incluida y el Watch 2D One Plus unos 80 gramos ambos cuentan con resistencia al agua hasta 5 atmósferas aquí tenemos acero inoxidable, cristal de transfiro para evitar arañazos y también aleación de aluminio un diseño mucho más fino, más estético en el Amazfit Balance también con buena construcción y resistente al agua para finalizar el apartado de estético pues sí me gusta más quizás a nivel de diseño el Amazfit Balance porque es más fino es más pequeñito, se adapta mejor con un tamaño de 46 milímetros y una pantalla ligeramente más grande porque aquí tenemos una pantalla de 1,5 pulgadas con muchas esferas diferentes hasta 200 diferentes por ejemplo voy a poner una ahí en color clarito como veis los biseles bien aprovechados un panel AMOLED con buena resolución 480 x 480 y además en cuanto a luminosidad llega hasta 1500 nits el brillo automático también lo tiene también el brillo manual como tú lo quedas regular yo siempre he llevado en el brillo automático y además tenemos también lo del sensor de proximidad y el giro de muñeca para encender la pantalla y luego pues aparte diversos ajustes en cuanto a la pantalla aquí por ejemplo en las opciones de configuración pues accedemos a las esferas, al bluetooth, a la pantalla donde nos da todas estas posibilidades incluso de poner la pantalla siempre activa cosa que lógicamente va a cambiar el tema de la autonomía y luego también el estilo de los iconos también del menú todo esto configurable la pantalla se ve muy bien y se comporta perfectamente en cualquier situación y además con una alta resolución perfecta para cualquier escenario a la hora de hacer deporte en cambio la pantalla del OnePlus Watch 2 pues es ligeramente más pequeña también tiene opciones de personalizar lo que son las esferas no todas pero bueno la mayoría aquí por ejemplo también vamos a ver los biseles es un panel algo más pequeñitos por ejemplo con dos fondos similares en color blanco pues puedes apreciar que la de la Muffet es mucho más grande se ve algo más ancha y si va buscando algo más de capacidad visual por ejemplo pues la de Muffet Balance es bastante más grande y mejor aprovechada igualmente la pantalla es de 1,43 juzgadas también AMOLED, buena resolución llega eso sí hasta 600 nits y tiene muchísimas esferas diferentes desde la aplicación se pueden descargar muchas más pero por ejemplo aquí tengo un surtido importante también se le gusta este tipo de esfera donde dice pues las calorías, los pasos, la batería todo esto y también acceso directo por ejemplo a comenzar los deportes y también el botón de abajo para acceder a todo deporte que dije anteriormente aquí también tenemos por ejemplo ajustes varios para poner el brillo automático el brillo adaptativo y al igual que antes también el All Vision Display se va buscando tamaño pues lógicamente en la Muffet Balance pero son muy completas y también decirte que en la Muffet Balance pues lógicamente tiene más brillo en el exterior a nivel de batería el OnePlus Watch 2 tiene 500 mAh como dije en la review pues trae el cargador que es magnético con pines en la caja por supuesto que la tengo por aquí y pues me hizo unos 4 días de uso normal pero normalmente siempre lo suelo configurar bueno, un estilo un poco particular al igual que el Galaxy Watch 6 Classic de Samsung pues lo pongo con el modo avión activo el Wi-Fi y activo el Bluetooth y de esa forma puedo recibir también pues cualquier notificación o cualquier cosa y ahorrar algo más de autonomía de hecho me fui a Italia a Roma, a Nápoles, a Pompeya y estuve pues 5 días creo recordar y la batería todavía me cubrió perfectamente esos días me aguantó 6 días casi por completo la batería de esta forma si no pues 4 días que está muy bien ahora bien si quieres más autonomía pues hasta 14 días con un uso normal 7 días con un uso intenso combinándolo también con el GPS en la Muffet Balance en la Muffet Balance y estos 475 mAh ahora lógicamente en este punto le gana notablemente si vas buscando algo más de autonomía y pues es uno de los puntos más importantes que tiene actualmente en la Muffet Balance por ejemplo el Xiaomi Watch S3 ya hoy yo probando más de una semana y ahí podéis ver un 56% y el Galaxy Watch 6 Classic pues igual me aguanta 4 o 5 días con el modo avión y el Wi-Fi puesto todo esto pero bueno ya depende lógicamente de tu uso y también del deporte que hagas yo por ejemplo voy a la gimnasia por la mañana una hora y cuarto hora y media y por la tarde suelo jugar al pádel en torno a la hora y media o sea que con esa combinación si usar el GPS pues me hace todo este rendimiento con cada uno de ellos también decirte que cuentan con GPS funcionan muy bien se posicionan perfectamente incluso en la Muffet Balance te puedes cargar los mapas luego visualizarlo aquí te van a decir lógicamente todas las indicaciones en la pantalla o sea que tienen funciones diversas para hacer senderismo o para hacer actividades al exterior hay cosas que me gustan por ejemplo mucho a nivel de software en cuanto al OnePlus Watch 2 y son las opciones con Wear OS tenemos dos sistemas operativos que tú no te vas a dar cuenta de que estás en uno o en otro como veis no tengo nada de datos ahora mismo vinculado porque como he dicho antes estoy probando el Xiaomi Watch S3 ya casi dos semanas y todavía me queda batería pero bueno la verdad es que me gusta mucho la interfaz Wear OS además tenemos otro sistema operativo para las funciones menos exigentes que aguante más y que tengamos una mejor autonomía pero tenemos la Play Store para bajar aplicaciones tenemos también muchas funciones diferentes por ejemplo con el Wallet que vinculas tu tarjeta bancaria y con NFC puedes pagar en cualquier establecimiento también los mapas bajarte el WhatsApp el Spotify tiene memoria interna hasta 32 GB para bajarte tus listas reproducirlas con tus auriculares salir a correr con el GPS con tus auriculares con tu música descargada y no necesitar de llevarte el móvil esto en ambos lo tienen aunque son diferentes porque por ejemplo en la MAPFIT no tenemos esa interfaz es algo más compleja tenemos aquí pues todo de entrenamiento también actividad el Pi el sueño las tarjetas la música se puede meter también música en la memoria interna o también bajar Spotify pero a través de aplicaciones de terceros que no suelen funcionar tan bien por ejemplo como Spotify o sea que es un punto también a tener en cuenta prefiero mucho antes la interfaz que tenemos en el OnePlus Watch 2 y también por ejemplo en el ZPi que hay que bajar otra aplicación para vincular tu tarjeta ya es otro paso más que tienes que hacer aunque puedes pagar con este reloj inteligente pero a través de WeROS con Wallet pues es mucho más ágil es mucho más sencillo de usar y para mi gusto le da un plus más a este reloj inteligente yo en este caso me quedaría solo por esto con el OnePlus Watch 2 por lo demás que sepas que la MAPFIT Balance también es capaz de responder mensajes de WhatsApp de Telegram a través de emoticonos con el teclado también visualizar las fotografías o sea que perfecto este sentido y medirnos el oxígeno-sangre el ritmo cardíaco el sueño el nivel de estrés tiene una función que por ejemplo el OnePlus Watch 2 no tiene y que se los ha visto a los dispositivos de Samsung como es medirte por ejemplo el IMC colocas un dedo en el botón de arriba en el de la corona otro en el de abajo y después de unos segundos sin moverte pues te va a decir pues las proteínas te va a decir también el índice de grasa y muchas más cosas que te pueden servir en tu día a día si vas buscando pues no sé cualquier plan específico a nivel de entrenamiento o sea que esta función me gusta y ojalá la llevara el OnePlus Watch 2 porque sería un reloj mucho más completo además también tiene otras opciones como por ejemplo que sea compatible con Alexa para poder decirle cualquier cosa si tienes tu casa inteligente pues para decirle que pague cualquier luz que la encienda no sé cualquier aparato que tengas vinculado con este asistente por parte del OnePlus Watch 2 también igual que antes tenemos también posibilidad de responder los mensajes mediante emoticonos escritura también ver las fotografías que te lleguen de WhatsApp de Telegram o sea que aquí perfecto este sentido aparte como dije también antes de responder las llamadas y medirnos igual que antes bastante precisos a nivel de todo pues las calorías el ritmo cardíaco los pasos el oxígeno en sangre el sueño el nivel de estrés y aquí pues lo único que no tiene es esa medición de IMC que me gustaría que tuviera son dos relojes inteligentes bastante completos similares pero también a la vez son diferentes pues incluso pues conectarle como dije tus auriculares bajar tu música aunque aquí funciona un poquito peor con aplicaciones de terceros Spotify y alguna que otra en el Amazfit Balance o así lo veo yo también incluso puedes pasarle música a la memory interna desde la aplicación de cada uno de ellos a cada reloj o sea que aquí tampoco habría problema aunque es un proceso algo más lento pero en el general me quedo antes con el OnePlus Watch 2 a mí con 4, 5 o 6D de batería me es suficiente me gusta el tamaño sí que es verdad que la pantalla de la Amazfit Balance es algo más grande cosa que me gustaría que fuera en el OnePlus Watch 2 pero sobre todo a nivel de software a nivel de sistema operativo me parece mucho más funcional con Wear OS bueno y ese sistema operativo aparte que tiene RDoS que bueno pues es para que acople esas funciones menos exigentes y aguante pues un poquito más la autonomía con esos dos procesadores también que tiene para hacer algo más eficiente a nivel de batería pero no solo eso sino que Wear OS y el Wallet y todas las funciones aplicaciones como el WhatsApp directamente Spotify directamente sin necesidad de aplicaciones de cero que funcionen realmente bien en el reloj inteligente pero igualmente me puedes dejar tu opinión con cuál te quedaría si con el Balance el OnePlus Watch 2 que están pues a precios similares aunque también distintos porque el Balance parte de 249 euros mientras que el OnePlus Watch 2 yo lo compré en 285 euros también tienes la alternativa del Xiaomi Watch S3 que me costó unos 100 euros o sea que cuesta unos 150 euros más o menos o ya algo más caro el Samsung Galaxy Watch 6 Classic que es el que usaba yo personal pero ahora después de probarlos todos y cuando termine de ellos pues volveré al OnePlus Watch 2 que como dije la review es mi nuevo reloj inteligente de manera personal hay mejores hay peores sin duda pero simplemente es que te compres el que más adaptas tus necesidades el que más te gusta a ti y sinceramente el que vayas a sacarle más partido en tu día a día esto simplemente es mi opinión y una pequeña comparativa para que veáis un poquito la diferencia que puedes encontrar entre estos dos grandes relojos inteligentes nada más hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así me puedes dejar algún like que siempre bienvenido suscríbete activa la campanita y te espero como siempre en el próximo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!